Hola, nos encontramos aquí el día de hoy sobre el Boulevard García de León entrevistando a algunas personas sobre el Día del Padre, a ver si saben cuándo se celebra, cómo lo celebran, qué significa para ellos celebrar a sus padres o que les celebren a ellos como sus padres. Acompáñenos a ver este día. ¿Usted sabe cuándo es el Día del Padre? Yo creo que de diario es uno padre. ¿A usted le suelen celebrar el Día del Padre? ¿Es papá o cómo? Sí, pues tengo mis hijos. ¿Para usted qué significa el ser padre? Pues, ¿qué le podría decir? Como, pues es un orgullo ser padre, es un gusto que Dios le da a uno la oportunidad de conocer sus hijos y su sangre de uno. ¿O usted es papá? Sí, soy papá. ¿Sabe cuándo se celebra el Día del Padre? Supuestamente el 16 de junio. ¿A usted le celebran sus hijos el Día del Padre? Sí. Gracias a Dios, sí. Sí, qué bueno. Este, me gustaría saber para usted qué significa ser papá. No, pues, la verdad no sabría ni decirte cómo, qué sería. ¿Sí? Sí. Gracias a Dios, he sido feliz con mis hijos y con mi esposa, bien. Disculpa, ¿tú sabes cuándo es Día del Padre? Sí, mañana. ¿Tú celebras el Día del Padre? No celebro casi ningún día, ni mi cumpleaños. ¿Y tú qué piensas al respecto de la celebración del Día del Padre? Un día cualquiera. Gracias. Disculpe, ¿usted sabe cuándo es Día del Padre? El 16, ¿no? Creo que sí. El domingo 16. Ajá. ¿Usted lo celebra? Eh, pues, pues, no, es que luego, pues hay ocasiones que luego se acuerdan si hay papá, ¿no? Creo que es más festejada la mamá. A veces. ¿Qué opina de eso, de que es más festejada la mamá? No, pues, no estoy en contra de eso, pero de todas maneras creo que también los papás formamos parte de la familia, ¿no? Y, pues, tenemos, pues, bueno, pues, ahora sí que, pues, sentir un gusto de que cuenten con nosotros, o sea, contar con ellos. Pues, sí, soy padre de familia. Sí. ¿Para usted qué significa ser un padre? Pues, ser bonito, ¿no? Es una bendición que Dios nos manda y una responsabilidad muy grande, pero siempre, siempre y cuando, hasta cierta edad. ¿Usted sabe cuándo es Día del Padre? Mañana. Mañana, sí. ¿Usted celebra el Día del Padre? No. ¿No? No. Ok, bueno, este, ¿usted qué opina de la diferencia que hay entre la celebración del Día del Padre y el Día de la Madre? Pues, pues, que siempre el Día de la Madre la festeja mejor que el Padre. Ya tiene un poquito más de difusión, ¿verdad? Sí. Bueno. Hola, este, disculpe, ¿usted sabe cuándo es el Día del Padre? Sí, es cada tercer domingo de junio. Sí. No existe una fecha definida. No, pues, por eso, a lo mejor... Porque esa discriminación, para los hijos existe más el día 10 de mayo, el Día de la Madre, y el Día del Padre pasa a segundo término. Creo que tiene más relevancia el Día de Halloween que el Día del Padre, para ellos. Sí. Este, pues, sí, a veces lo celebramos, este, pues, una comidilla ahí, si se acuerdan, pues, y si no, pues, yo lo celebro solo. Sí. Sí, no importa. Hablando así de, eh, si hay más inclinaciones hacia el amor de madre, eh, sí, porque a los padres a muchas veces nos vale gorro, este, ser padres en ese sentido. ¿Cuántas veces hemos visto que existe más la posibilidad de que un padre abandona a sus hijos que una madre? Una madre siempre está ahí. Pues, eh, para mí es, es como todos los días, no hay, no, este, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Eh, porque, pues, el Día del Padre, este, pues, es más callado para mí, eh, por lo mismo de que nosotros salimos a trabajar, casi no es, casi no está uno en la casa. Esa, esa es uno de, 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 de los problemas por los cuales el padre casi no suena. Su trabajo siempre es anónimo, eh, que es la diferencia entre el Día de la, de las Madres que el Día del Padre. Sí, sí. La madre, pues, siempre está en la casa, es más vista, está más al pendiente que uno. Más sin, en cambio, este, es importante el padre siempre en la casa porque, porque es el que lleva el pan, sí, es el que lleva el pan, es el que, el que está más al pendiente de que, de que no falte nada, que siempre haiga lo necesario. Disculpa, ¿tú sabes cuándo es Día del Padre? Es, eh, sin ser cierta no, nomás es que es un domingo, me parece que es el tercero de este mes. Ah, ok. ¿Tú celebras el Día del Padre? Sí. Este, ¿qué haces el Día del Padre? Normalmente me levanto más temprano y le hago un desayuno a mi papá, en conjunto con mi familia, y buscamos ya sea de que, hacer una convivencia más sana entre la familia, eh, día de películas, hacer carne asada, festejar, el punto es festejarle. Sí, sí. Que se sienta cómodo. ¿Cómo, cómo lo has visto a él este con, con que tengan este tipo de detalles? Le encanta, o sea, en verdad se siente muy agradecido porque creo que es muy común ver que la gente no celebra el Día del Papá. Ajá. Realmente es una tradición que no, que no se sigue, que hay como hasta repudio, y honestamente, y yo creo que de la familia, en verdad nos sentimos bastante agradecidos con mi papá, yo estoy muy orgulloso de él, y siento que esto es muy poco de lo que yo le puedo dar, eh, como agradecimiento por ser la gran persona que ha sido para mí. Y bueno amigos de Monitor, eso fue lo del día de hoy, en el marco de la celebración del Día del Padre, pero antes de cerrar, me gustaría preguntar, ¿ustedes sabían cuándo era el Día del Padre? ¿Lo celebran en sus casas y cómo lo hacen? ¿Qué significa para ustedes? Nos vemos.